Adrián Canelotto es rector de la Universidad Pedagógica, gracias por venir. Y autor de alguna de las placas que estábamos viendo recién. Y Mariano Narodowski es un especialista en tema de educación, investigador de la Universidad de Tela. Mariano, gracias por venir, por favor. ¿Coinciden con que la universidad progresa o creen como muchos que la universidad está retrocediendo? En los datos hay una prueba, se siente que se progresa. Seguramente hay muchísimas cosas para hacer, sobre todo para trabajar sobre la retención y la graduación de los estudiantes. Pero la universidad es un sistema que viene pensando ya hace algunos años estrategias para que eso ocurra. Hay fondos específicos que se fueron dedicando para que los estudiantes pudieran concluir. Y también hay todo un trabajo institucional para poder contener a los estudiantes que son primera generación y a aquellos que tienen dificultades fundamentalmente para pasar los primeros años de la universidad. ¿Vos Mariano coincidís? ¿La universidad mejora? Todo lo que tiene que ver con más, me parece que es un signo positivo. Y si vemos esas placas que mostraron, la verdad que no nos puede estar más que de acuerdo porque son datos y es razonable. En lo que respecta a Mejor, tengo mis dudas. Yo creo que el sistema universitario, lo mismo que el resto de la educación en la Argentina, tiene un nivel de estancamiento muy importante hace mucho tiempo. Y todos esos problemas que se señalan no se resuelven. En sí que tampoco se resolvieron con más dinero, que lo hubo, pero no hubo reformas de fondo para, por ejemplo, mejorar la graduación de los más pobres porque es cierto que sube la cantidad de matriculados del quintil más pobre, pero no es cierto que todos esos se gradúen. Hay mucho abandono, por lo que señalaron, porque en otros sistemas universitarios se quedarían afuera en el examen de ingreso. Por ejemplo, la Argentina desde 1984 eligió este sistema, pero tampoco hace nada para mejorarlo. Por ejemplo, los que abandonan, la mayoría de los que abandonan con dos, tres años de estudio, no tienen ningún diploma intermedio, salvo algunas excepciones en algunas universidades. Eso se podría mejorar muchísimo. Hay un enorme problema con... Bueno, la Universidad Pública Argentina es muy eficiente. ¿En qué sentido? Sí, tiene universidades enteras con 70% de profesores de dedicación simple que ganan 5 lucas, muchos de los cuales ni siquiera ganan nada, y forman graduados, digamos, y hay investigación bastante razonable en términos internacionales. Estamos hablando de un sistema que abarca cerca de 200.000, entre docentes y no docentes, asalariados. Sí, sí, sí. Como dice Mariano, hay un trabajo que se viene haciendo para incrementar la dedicación de los docentes. Las universidades tienen lo que se llama un sistema de asignación de pautas que permite establecer pautas de asignación de presupuesto, donde lo que se premia, y en esto se viene trabajando para que las universidades vayan acomodándose a esa pauta, lo que se premia es la docencia y la investigación y la posibilidad de tener profesores semis y exclusivas. Eso implica que esas universidades que van alcanzando esos estándares tienen mayor capacidad no solo de enseñar, sino de producir conocimiento y de evitar lo que Mariano dice, que es tener una universidad llena de dedicaciones simples o de gente contratada que no hace investigación, o que si la hace, no la hace bajo las condiciones laborales que la tiene que hacer, que es una dedicación semanal específica a la investigación y una dedicación específica para la docencia. Adrián, yendo a la cuestión del conflicto actual en la universidad, a ver si nos podés contar qué es lo que está pasando y algo que hablamos fuera del área, me parece interesante que es la subejecución del presupuesto universitario. Sí, lo que está pasando son dos cosas. Por un lado, hay un conflicto salarial con docentes y no docentes, que está pujando por la recomposición de sus salarios. Hoy hubo una reunión que tampoco terminó bien, pero ahí hay un tema muy importante. Hasta ahora el gobierno ofreció 15%, hoy el ministro Finocchiaro reconoció que va a abrir la paritaria y que va a ofrecer algo más, lo que pasa es que la distancia entre el 15% que hasta ahora ofreció y la inflación esperada, que es más o menos lo que reclaman los sindicatos del sector, es el doble, la distancia gigante. Y además vamos como calculando mes a mes cuánto se incrementa en vez de tener una pauta más general. Digo, ese es un problema que para las universidades es importante, primero porque entre el 75% y el 90% del presupuesto universitario es salarios. Y en ese caso además esos salarios impactan sobre los gastos de funcionamiento que después reciben las universidades. Vos trajiste... Trajimos una placa para... Le pide al director una placa que trajo Adrián con algunos datos que ilustran... La otra, esa no. La anterior. Unos datos que ilustran eso que estaba... Ahí está. La placa lo que dice es, esto está sacado del portal del Ministerio de Economía, es lo que se llama presupuesto abierto, con lo cual es accesible a todo el mundo. Lo que dice eso es que de lo que se debió haber transferido al día de hoy, se transfirió el 83%, que parece mucho porque la mayoría lo ocupa los salarios, pero faltan transferir al día de hoy 12.677 millones de pesos a la universidad. Y ya deberían haber recibido. Ya deberían haber recibido. Y eso tiene que ver con gastos de funcionamiento, con becas, con el Fundar, que es un programa específico para el desarrollo de universidades, con infraestructura, con lo cual lo que los rectores estamos tratando de decir es que hay un problema con los salarios, sí hay que atenderlo y hay que resolverlo, pero también hay un problema derivado del incremento de los costos de funcionamiento de las universidades, por dos motivos, o por tres si se quiere. El aumento de las tarifas, la devaluación y la inflación. Ahí veíamos, le pido al director otra vez la placa, veíamos otros renglones donde la subejecución, es decir, lo no transferido, es aún mayor. Si me permitís, Marcelo, también es lo que está tratando de decir, me parece que es que al cumplir solo con los compromisos de sueldo, de salario, el resto de los gastos universitarios, que es lo que tiene la universidad para mejorar infraestructura, investigación, becas, etc., están congelados o no se ejecutan. Incluso los gastos de funcionamiento básico. Una universidad tiene que pagar alquileres, algunas de las que no tienen sedes, tienen que comprar insumos, muchos de los insumos tienen algún componente importado, tienen que pagar las tarifas, etc. Todo eso es un paquete que se está hoy pagando con un fondo que fue ejecutado, mejor dicho, que no está ejecutado de manera total, y que además fue calculado con un presupuesto que decía que la inflación iba a ser del 15 y el dólar iba a estar a 19, con lo cual todo eso quedó desfasado y no hay una compensación específica de eso. ¿Cómo analizas, Mariano, la actitud del gobierno frente a este conflicto y derivado de estos números que acabamos de ver? ¿A qué lo atribuyes? Parece que la reacción es la típica frente a una situación de ajuste fiscal. Algo parecido, no tan grave, pasó en 2014. Algo parecido, no tan grave, pasó en 2005. En 2005 hubo varios meses de paro universitario. En 2014 hubo problemas salariales y de reducción presupuestaria también. A mí el problema, digamos, me parece que es lamentable porque todos estos problemas profundizan los déficits que se resuelven, que se tendrían que haber resuelto desde el 2004 al 2017, que tiene que ver con cómo optimizar los recursos que tenemos, cómo hacer para que una universidad pública en la Argentina sea más o menos parecida a cualquier universidad del mundo, que el 70% de sus profesores son de tiempo completo y no a la inversa, donde un profesor ad honorem sea una excepción y no la regla. Eso, evidentemente, en un contexto como este no se puede discutir porque para eso hacen falta más recursos y hace falta un debate mucho más inteligente para optimizarlo. A eso quería ir. Supongamos que los economistas nos gusta hablar de la teoría del helicóptero. Sobrevuelo un helicóptero y manda todo el dinero necesario como para resolver este conflicto y para poner al día las partidas que están subejecutadas. No hay, por el momento, supongamos, no hay problemas de recursos. ¿Qué reformas necesita la universidad que no sean con fondos? Me parece que ese es justamente el problema. Eso es lo que vimos en las épocas de crecimiento de tasas chinas, en donde hubo un aumento del gasto en la educación en la Argentina, del 6%, eso no es cierto, pero hubo un gasto muy importante en el 6% del PBI, pero no hubo reformas estructurales. Hubo marginalmente algunas como las que el profesor plantea, algunos programas de mejoramiento, pero estructuralmente, por ejemplo, en términos de una universidad volcada a la docencia, a la investigación y a la extensión con un cuerpo de un 70% de profesores con la educación exclusiva, que se puedan ocupar de la investigación, de sus alumnos, de hacer tutoría, de que los alumnos no abandonen. Eso no se hizo. Cambio, flexibilizaciones en los planes de estudio, en algunos casos y... No, Mariano, ¿el movimiento de inclusión no lo considerás un avance, digamos, el hecho de que haya más chicos en los sectores que... No, no, por supuesto que sí, arranqué diciendo eso, pero una cosa es más y otra cosa es mejor. Yo creo que la etapa del MAS, que es tirando plata desde el helicóptero, implica que, obviamente, que vayan más chicos a la... Más chicos pobres. Más chicos pobres a la universidad. Si bien es cierto que todavía el gran déficit lo tenemos en la escuela secundaria, porque vos recordás que cuando terminó el 2015, de cada 100 chicos que ingresan a la escuela secundaria, el 60% no la termina en tiempo y forma. Y de ese 60%, el 65% de ese 100% son adolescentes, varones, pobres, que quedan negados a la exclusión, a la marginalidad, y que obviamente no van a la universidad. Eso no quiere decir que no haya pobres, que no vaya a la universidad, porque a veces nos confundimos con eso. Entonces, a mí me parece que ese es el gran desafío y es lo que, lamentablemente, no vamos a debatir este año y probablemente tampoco el año que viene. Yo, perdón, lo que discutiría un poco es que comparto parcialmente su mirada, que es, me parece a mí, más típica de las grandes universidades. Es más subacéntrica, ¿no? Es cierto, es cierto. Hay universidades en el conurbano, más chicas, o en el interior, que sí están haciendo cosas, porque lo que dice él es cierto. Las universidades, al ser más jóvenes, más chicas, tienen más capacidad de reacción institucional. Es verdad. Y hay una serie de recursos que se pusieron, y de prácticas y de experiencias, que son muy interesantes. Pero es cierto que las grandes universidades son las que tienen, en general, muchos problemas. Cuando uno dice, vamos a dar títulos intermedios, en general, para las chicas es mucho más sencillo. Para una grande es muy complicado, porque la lógica política del juego es mucho más acotado y supone, además, una cantidad de recursos que generalmente no los tiene. Entonces, yo descentraría un poco la mirada uacéntrica y pensaría en otras experiencias donde están yendo jóvenes de clase media a convivir incluso con jóvenes, por ejemplo, en San Martín, en 3 de Febrero, en José C. Paz, en el mismo Sarmiento, etc., que es la primera vez que van a una universidad, que existen a un tipo de instalación como la que ofrece la universidad, que se contactan con un mundo cultural. Mira, voy a hacer autorreferencial, pero nosotros tenemos una extensión áudica en Derqui, que es una zona muy pobre de Pilar. En la universidad pedagógica. Sí, y el trabajo que se hace ahí con las chicas que estudian profesorado de inicial y primaria, nos obliga incluso a nosotros a tener que movilizarlas culturalmente. Vienen a la capital, al teatro, porque no han tenido posibilidades de ir. Digo, hay un trabajo en los territorios que es muchísimo más profundo y que requiere una movilización institucional mucho más fuerte que el solo hecho de dar clase.